Música Hoy en Casa de la Pampa estamos orgullosos de presentar o irnos a nosotros mismos una propuesta que desde la palabra, las artes visuales y la música rescata nuestras raíces y todas aquellas expresiones que formaron y forman parte de las naciones que habitaron nuestro suelo y escribieron una parte de la historia de la provincia de la Pampa Música Siempre digo que yo hago lo que más fácil me sale que hacer mis canciones porque interpretar por ahí no es lo mío y de repente me encuentro acá en Casa de la Pampa en Buenos Aires haciendo canciones que surgieron en Toay, en Logoche donde vivo, en Santa Rosa en Puelches donde estuve trabajando, cantando y trayendo estas historias acá la verdad que es muy emocionante para mí ver dónde están teniendo estas alas las canciones revisando los orígenes de mi familia paterna y materna vi que uno de los interesantes viene del aborigen entonces ahí empecé como a entender el porqué había una conexión que era diferente a lo que yo normalmente había sentido hasta ese momento en mi casa de eso no se hablaba, como pasan muchas cosas y esta vergüenza y el miedo que tenía quizás por ahí mi vieja que era mi mamá que era la descendiente y ahora yo quiero como buscar esta identidad y dentro de esa identidad nacen estas canciones tratando de rescatar la lengua ranquel en primer lugar con todo el respeto que eso implica y fusionando los géneros y los ritmos actuales con él aparte tenemos una conexión que hasta tiene que ver con lo musical no nos conocíamos y en un punto hablamos de lo mismo y al momento de encontrarnos y mostrarnos las cosas que hacíamos nos dimos cuenta que hay una unión ahí muchas gracias